¿Tendría algo con un hombre casado? Sí, mi amor, ya he tenido con tres. Eso sí es de cáncer. Sí, porque hombre casado ni frito ni asado, pero bien adobado es un buen bocado. Y yo soy el enfermo. ¿Qué es lo más extremo que vos has hecho por amor? Dejarme preñar para tenerlo amarrado. No, a eso se le llama estrategia. ¿Y qué, se quedó al lado tuyo? No. ¿Por qué se dejaron? Porque se la comen toda. Adoro los finales felices. Ponerle otro papá a mi hijo. ¿Por qué hiciste eso? Porque el papá que tenía no sirve y esta que tiene sí me sirve. Maravillosa jugada. Si esta no sirve, otro va a venir, pero más rico. ¡Arrepiéntete! ¿Un hombre millonario infiel o uno pobre fiel? Uno millonario infiel. No importa que ande con una y con otra, con tal que el dinero me quede a mí. ¿Qué ofertón? Un millonario. Para que un pelado, si no tiene nada. Y ahí soy fiel por otro lado. Esto no era parte del trato. ¿Por qué el millonario? Si me pegan cuerno, prefiero estar llorando en Dubái a estar llorando aquí. Y todavía pobre. Honduras empieza con H y termina con T. No. ¿Por qué no? Porque termina con R. ¿Honduras termina con R? Sí. Bueno, me parece que este chico sea muy listo. ¿Honduras empieza con H y termina con T? ¿Sí o no? No, termina con P. ¿Honduras termina con P? Honduras. Ah, no. Con C. ¿Honduras termina con C? Con C. ¿Seguro? Seguro. Honduras. ¿Segurísimo? Se llama que seguro. No, God. ¿Qué es lo más loco que vos has hecho en cuarentena? Tener yucarán para que se alivien de lo que tienes. Yucarán y alcohol, mírame. Ahí está la vera botella, mírame. Soy fan de este hombre. Comer y meter. Mira el tamaño de esas bolas. En cuarentena, háblale a mi ex. Eres una decepción. Las típicas mentiras de los hombres. No estoy casado. Estoy con mi mujer por mis hijos. Esto se va a poner feo. Solo es una amiga. Solo con vos mensajeo. Juntos por siempre. Y solo a vos te amo. Esta p*** está loca. Sos la única. Por vos cambiaría. Un clásico. Soy diferente cuando te conocí. Ya nos exhibiste. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando vuelva todo a la normalidad? Fíjate que lo primero que voy a hacer es embarazar a mi amante. Miren el tamaño de esos huevos. Ir a buscar un hotel para pasar la noche con mi marido. Pero no me dicen que no, que solo es pa'l rato por la pandemia. Y tal vez yo quiero disfrutarla toda la noche. Rasta loca. Ir a perrear. ¿Te gusta el perreo, el sandungueo? Sí. Hasta el suelo, hasta donde ya no pues. Ay, qué rico. Perreo hasta el suelo, mis amores. Cosas que hacemos los pobres. Echar.